En el Yambú, no se vacuna. Carlos Zembal se fue Y él no quiere llanto Carlos Zembal se fue Y a la vele y él le vele Y él no quiere llanto Ahí saquen todos los rumberos El jicamón, la rumba se está formando Ahí saquen todos los rumberos El jicamón, la rumba se está formando A vele, vele, bonito mi guabanco Échale salsita ¡Apriana! ¡Rico! Vale, vale, rupero mayor ¡Qué bonito cantaba el Yambú, la Columbia y el guabanco, guabanco! En vale, vale, rupero mayor Llora como yo llore En la intonación usted era el rey En vale, vale, rupero mayor No olviden, colegas, que la salsa es una cosa Y la rumba, cuidado, palabra mayor En vale, vale En vale, rupero mayor Oye, Mambo, bueno Al estilo de este humilde trovador ¡Celso! 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 Sube, sube, sube Es vale, vale, rumpero mayor Ay, a la rumba, rumpero se fue a mondi huabancó Es vale, vale, rumpero mayor Escucha este solo de piano que te traigo yo con sabor Guawanco, 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 guawanco Quinto, 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 ajá Vaya timbales, sentimiento Ten yema o mamá La van a esperar 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 Ay, que llegue la hora buena La van a esperar Que la rumba suene La van a esperar En las calles y en las aceras La van a esperar Para Cuba entera Dice Belén, 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 Belén Oye, mira, rumpero fina, fina, lo cuero bien Belén, 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 Belén Ven, Belén La van a esperar Para mi pueblo, vereda, vereda nueva La van a esperar Hoy es Santiago era la caribeña La van a esperar Ay, yo me voy, yo me voy con la rumba buena La van a esperar Amén Tiene la tuja Y no me voy, yo me voy con la rumbaruit Y no me voy con la rumba